Ustedes saben que el mundo de la aviación en nuestro país está por los suelos. En menos de 20 años se han cerrado más de la mitad de las aerolíneas que operaban en nuestro país. Sin embargo, los extrabajadores de Mexicana de Aviación no se rinden. Este martes se manifestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ante la mirada de distintos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, extrabajadores de Mexicana se manifestaron recorriendo los pasillos, con gritos de justicia y solución inmediata, los inconformes caminaron hasta la entrada de la terminal aérea, donde cerraron la circulación por unos momentos. ¡Mexicana! ¡Ven es la línea que hace falta en este país! ¡Mexicana! ¡Gracias a todos por apoyar a la mexicana! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Los inconformes exigen que no se declare en quiebra la empresa y que se les paguen los adeudos por concepto de pensiones y jubilaciones. Pedimos el mismo trato que Oceanográfica, porque de inmediato las autoridades pusieron atención, protegieron las fuentes de trabajo. Nosotros llevamos más de tres años, casi cuatro años, y no nos han volteado a ver, no han resuelto nuestra circunstancia. Tiene que, mexicana tiene que volver a volar. Afirmaron que hay varios involucrados en conductas ilegales y no solo Gastón Azcárraga, expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación. ¡No basta con agarrar a Gastón Azcárraga! Hay que investigar lo que hizo Juan Molinar Orcasitas, lo que hizo el secretario de Comunicaciones en 2010. Necesitamos que se investigue inclusive a Felipe Calderón. Ante la presencia de manifestantes, autoridades del aeropuerto emitieron un comunicado en donde informaron que la terminal aérea operó con toda normalidad y que en ningún momento fue afectado alguno de sus vuelos de salida y de llegada. Eduardo Cruz, TBC Noticias.